La articulación de la cadera es una de las articulaciones más grandes del cuerpo, capaces de soportar peso. Esta articulación del tipo esfera y cavidad le permite a la pierna moverse y rotar, mientras mantiene el cuerpo estable y en equilibrio. Miremos más de cerca las partes principales de la anatomía de la cadera. Dos huesos convergen en la articulación de la cadera, el fémur y la pelvis. El fémur, comúnmente llamado hueso del muslo, es el hueso más largo y pesado del cuerpo. En la parte superior del fémur, situado en el cuello femoral, está la cabeza del fémur. Esa es la esfera de la articulación de la cadera. La otra parte de la articulación, la cavidad, se encuentra en la pelvis. La pelvis es un hueso compuesto por tres secciones, el ilión, el isquión y el pubis. La cavidad está ubicada en el lugar donde estas tres secciones se fusionan. El nombre específico de esta cavidad es acetábulo. La cabeza del fémur encaja firmemente dentro de esta cavidad con forma de copa. La cabeza femoral y el acetábulo están cubiertos por una capa de cartílago articular. Este tejido fuerte y liso protege los huesos y les permite deslizarse suavemente uno sobre el otro a medida que la esfera se mueve dentro de la cavidad. Varias estructuras de tejido blando trabajan en la cabeza femoral firmemente en su lugar. El acetábulo está rodeado por un anillo de cartílago llamado labrum acetabular. Este profundiza la cavidad y evita que la esfera se salga de alineación. También sirve como amortiguador. El ligamento de la cabeza femoral fija la esfera a la cavidad. Y toda la articulación queda envuelta dentro de tres grandes ligamentos femorales. Las articulaciones de la cadera son muy versátiles. Soportan su cuerpo a la vez que le permiten realizar un amplio rango de actividades.